Cual ave triste es su presión Pero no estaba en ti, perdón Entonces Cristo vino hacia mí Con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Siento hierro desde la virtud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Música Voy ascendiendo cada vez más Y las tinieblas pasando más Adiós tristeza, adiós prisión Oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Siento hierro desde la virtud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Música 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 Música